A su mecha, este tema para cuando lleguen a casa lo van a llegar a dedicar a su esposa para que le pidan perdón Es un tema bonito que no ha salido todavía y que próximamente encontrarán en todas las radiofusoras En todas las plataformas digitales, un tema romántico, ha leído el miquísimo Julio en esta ocasión Así que, arriba los que se vinieron sin pedir permiso No baches, se rebelde salieron, así que a los que se ven un tema romántico Dedicado para venir con tu cariño Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex Y esa persona que dejé por mí Y no estoy soñando, estoy confirmando Que estás en problemas, la empiezo a extrañar, tal vez no te importe pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón No digo nada, no digo nada, no digo nada porque no me enrede el corazón Y te encontré para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debería ser escuchado Y a ver, te gusta prometer y no cumplir un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré para saber que no disfrutó la experiencia y dar un beso en la boca a una persona sin sentirme Oye, revisa el arco en la boca a una persona sin sentirme Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso en la boca a una persona sin sentirme en la boca a una persona sin sentirme Y no estoy soñando, estoy confirmando y me arrepentir Oye, abrigo, estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón No digo nada, no digo nada, no digo nada El corazón cantamos y sé Y te encontré Para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debería ser escuchado Y a ver, te gusta prometer y no cumplir un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré para saber que no disfrutó la experiencia y dar un beso en la boca a una persona sin sentirme ¿Cómo nos hacen sonrida como mujeres? ¿Qué es? Pero si las amamos ¡Toma, sí! Oye, juanito Suavecito, suavecito ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh!